México, tras los primeros resultados del programa de resultados electorales preliminares PRP, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón da inicio a su mensaje, los resultados no nos son favorables, los mexicanos tomaron un dedición, las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quien damos una felicitación, señaló el bronco asimismo señaló que retomará la gubernatura de Nuevo León, estado que colaborará con el próximo presidente de México. En este ejercicio democrático, los mexicanos decidieron y decidieron seguir con la pata en el pescuezo. El candidato recalcó la importancia de ser el primer aspirante a la presidencia y el primer gobernador independiente de México y expresó que la posibilidad existe para que dentro de poco el país logre estar sin un partido. Foto, Facebook Rodríguez Calderón agradeció a su esposa y a todo el equipo que lo apoyó a lo largo de la jornada electoral y puntualizó que, hay que apoyarlo, a AMLO, a que saque adelante al país, en esta nota, elecciones 2018 elecciones México el bronco AMLO.